Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Calderón, trabajo en la Secretaría de Hacienda, soy Directora General de Política y Proyectos de Productividad y hoy me uno a platicarles sobre el evento de Mujeres Exporta MX, al cual los voy a platicar un poco más en específico al final de la presentación y también aprovecho este espacio para platicarles sobre las oportunidades que vemos dentro de la Secretaría de Hacienda para incrementar la participación laboral de las mujeres. Lo que me gustaría indicarles es que incrementar la participación laboral de las mujeres es uno de los ejes de las estrategias de crecimiento de la Secretaría de Hacienda, este entra dentro de cinco ejes que se habían establecido de hecho en criterios 2020. Primero es cómo podemos aumentar la inclusión financiera y desarrollo del sector. Dentro de la parte de inclusión financiera, las mujeres de hecho son un grupo que están bastante relegado y es importante también desarrollar estrategias para aumentar la inclusión. La segunda es qué podemos hacer para aumentar la inversión física pública y privada. La tercera es la capacidad recaudatoria del Estado. La cuarta, que es en la que nos vamos a enfocar, es incrementar la inclusión laboral y la productividad del trabajo. La quinta es la competencia y competitividad y de manera transversal el Estado de derecho. Antes de comenzar sobre las estrategias que estamos haciendo en Hacienda y platicarles más sobre este evento, me gustaría tomar una fotografía de dónde nos encontramos para las mujeres. Alrededor del 42 por ciento en el año pasado, en 2019, de las mujeres participaban, estaban trabajando. Esto es alrededor de 33 puntos porcentuales de distancia con respecto a los hombres. Como ven, en la gráfica del lado izquierdo, en la barra de la participación laboral de los hombres, aquí en México, que es alrededor del 75 por ciento. Esta brecha es alta en comparación a países pares, como por ejemplo Perú, en donde la participación laboral de las mujeres es alrededor del 68 por ciento, o Colombia, que es alrededor del 50 por ciento. Entonces, qué es lo que está pasando en México, que nos está impidiendo que más mujeres entren a participar en el mercado laboral. Hay algunos problemas identificados, por ejemplo, como lo comentó la presidenta Nadine Gassman la vez pasada, básicamente la asignación del trabajo dentro del hogar y cuidado de los hijos es desproporcional entre hombres y mujeres. Alrededor del 75 por ciento, más o menos, de la asignación del tiempo dentro del hogar es dedicado a las mujeres. De acuerdo a Lenovo, en el primer trimestre, los hombres dedican, bueno, las mujeres, perdón, dedican alrededor de 40 horas más al mes en términos de cuidados de los hijos. Entonces, cuando una persona va a tomar decisiones de trabajar o no, tiene que tomar en cuenta varias variables, varios factores. Una es cuánto le va a dedicar al hogar, cuánto le va a dedicar a los hijos, cómo va a entrar a trabajar, qué salario le van a pagar, cuál es la expectativa de crecimiento que va a tener en su trabajo. Y todos estos factores influyen para que una mujer decida entrar a trabajar o no. En México lo que vemos, nada más sacando promedios muy simples, es que los hombres ganan alrededor de 20 por ciento más que las mujeres. Las mujeres tienen poca oportunidad de lograr puestos directivos, alrededor del 10 por ciento en términos de México. Y también lo que estamos viendo es que hay una baja participación de actividades altamente productivas y hay una alta presencia también en el sector informal. Entonces, todos estos factores tienen que considerarse en el momento en que se está desarrollando una estrategia. ¿Por qué es importante la participación laboral para Hacienda? Una es simplemente porque más personas, si generamos estas estrategias para incrementar la participación laboral de la mujer, vamos a tener más personas en el mercado laboral. En relación a las cifras que les presenté en la lámina anterior, lo que sería si México tuviera la misma participación laboral, por ejemplo, que Argentina, es que incrementarían en 1.3 millones más de mexicanas. Y si fuera como Perú, que es uno de los países latinoamericanos con tasas de participación más alta, sería que 12 millones de mujeres aproximadamente entrarían al mercado laboral. Entonces, simplemente ese tipo de estrategias incrementan el crecimiento directamente. Ahora, por otro lado, cuando vemos sectores en donde hay mayor diversidad, también hemos visto que la productividad aumenta. La tasa del valor agregado en el tiempo, año con año, se ve que es mucho más alta cuando hay mayor diversidad dentro de los sectores. Esto fue un estudio que hicieron en comparación a distintos países y fueron comparando sectores con menos diversidad y más diversidad. Hay otros estudios que de hecho se hizo en Estados Unidos, que fue longitudinal, en donde se ve que donde hay mayor participación de diferentes etnias y más mujeres, por persona se incrementa el producto agregado alrededor entre 20 y 40 por ciento más. Entonces, por este lado de productividad, también genera mayor crecimiento. Y eso es por lo que le estamos poniendo tanto énfasis a este incremento de participación laboral de la mujer y nos importa muchísimo impulsar proyectos como Mujer Exporta Mix. Adelante, por favor. Ahora, ¿bajo qué contexto tenemos que pensar que vamos a introducir a más mujeres al mercado laboral? Bueno, una es sobre la ratificación del tema que acaba de suceder el primero de julio. Somos un país abierto, alrededor del 36.6 por ciento del PIB. Son las exportaciones en bienes y servicios que tenemos en todo el mundo. El 28 por ciento aproximadamente del PIB es lo que corresponde a bienes y servicios que se exportan específicamente a Estados Unidos. Con el TAMEC, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que está acelerándose el proceso de modernización, lo cual nos abre muchas oportunidades en términos laborales, en términos de propiedad intelectual, por ejemplo. Y hay dos específicamente en donde estamos poniendo especial atención, que son las nuevas disposiciones en comercio digital y en las MIPIMES. Son las oportunidades de desarrollo para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, en este sentido se están haciendo muchísimas más acciones, como esta principalmente, en donde a lo mejor hay grupos que no comúnmente participaban en términos de exportación, como son las mujeres, y que se están tratando de impulsar. También hay las disposiciones en términos de seguridad, en eliminar tarifas en el comercio digital. Por otro lado, también lo que estamos viendo es que van a entrar nuevos sectores, en donde México va a tener altas oportunidades. Esto puede ser por cambios geopolíticos o incluso por la coyuntura actual. Sectores como, por ejemplo, paratos ecoléctricos, máquina y equipo de cómputo, equipo óptico, equipo médico. Y en tercer lugar, sobre algo también muy importante que está sucediendo, es sobre la economía digital. En este año se estima que el crecimiento real, anual, será alrededor del 45%. Esto obviamente es derivado de la coyuntura actual que estamos viviendo. Pero también con el fortalecimiento de la ratificación del T-MEC, de las nuevas disposiciones, se espera que esta sea una nueva oportunidad comercial, en donde puedan entrar más participantes, especialmente mujeres. Para 2024 se estima alrededor que 73 millones de usuarios van a estar en comercio digital. La siguiente, por favor. En términos de habilidades post-COVID, que es lo que estamos también viendo, necesitamos habilidades digitales, necesitamos habilidades empresariales y financieras. Habilidades digitales, se espera que la demanda de estas habilidades crezca alrededor del 55% para 2030. En términos de los graduados que tenemos, hasta 2017 teníamos alrededor del 5% de las personas que se graduaban en TICS. Pero también hay poca participación de las mujeres en TICS, por ejemplo, dentro de la población económicamente activa, dentro de estos mercados de ciencias de la computación y tecnologías informáticas y comunicaciones. Principalmente vemos también hay un rezago importante en la participación de la mujer, que es alrededor del 28%. Y dentro de las empresas, hoy con sus económicos, hemos visto que también hay un bajo uso de herramientas digitales. En las grandes empresas, alrededor del 24% usan internet para vender. En las micro, alrededor del 2%. Y en la muestra que se hizo para empresarias, que son, que dirigen una empresa, por supuesto, de comercio, servicios o manufacturas, en empresas que tienen menos de 100 empleados, es alrededor del 3%. Entonces, todavía tenemos bastante por hacer ahí. Y habilidades empresariales y financieras también es un factor importante, porque es uno de los factores que se ha visto que incrementan más la productividad. Ante un entorno en donde tenemos más oportunidades comerciales, también tenemos que trabajar sobre este tipo de desarrollabilidades. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de los programas que estamos haciendo en Hacienda, tratando de abordar estos problemas que les comentaba, tratando de abordar las oportunidades que tenemos, hemos desarrollado diferentes vértices, entre ellos también la participación, como estas ruedas de negocio de mi PYMES-MX. No quisiera ahondar tanto en esto, pero en general estamos haciendo capacitación empresarial junto con mis mujeres, que la presidenta Nain Gassman, la sencilla anterior, cuando explicó en específico sobre qué trataba eso, por ejemplo. Estamos trabajando con economía en el desarrollo de una plataforma, dentro de mi PYMES-MX, se está desarrollando una capacitación virtual, en donde se ven temas, por ejemplo, de habilidades digitales, refuerzo de administración de empresas, educación financiera y comercio digital, que estará próximamente ya arriba de la plataforma que tiene economía. También estamos colaborando en términos de capacitación en programación, con IBM tratando de hacer un proyecto en términos de programación básica, desarrollar este proyecto para que más mujeres puedan aprender estas herramientas, que hoy por hoy van a ser, como bien dijimos al principio, de mayor demanda. Y finalmente tenemos la parte de banca de desarrollo, que también tenemos programas con equidad de género y con un enfoque específico, que de hecho, dentro del espacio de Mujer Exporta, vamos a hablar en específico sobre diferentes programas que trae Banca de Desarrollo, tanto para el sector exportador, como específico para mujeres empresarias. Y algo muy importante es sobre la colaboración con la Administración Pública Federal, sobre el Sistema Nacional de Cuidados, como también lo comentaron anteriormente. Entonces, esto va a ser también esencial para incrementar la participación laboral de las mujeres. Lo que hemos visto es que mujeres con hijos pequeños tienen mayores barreras para entrar al mercado laboral. Por ejemplo, una mujer que tiene un hijo de un año, tiene alrededor de 35% de probabilidad de entrar al mercado, mientras que una persona que tiene un hijo alrededor de 14 años, tiene más de 50%. Entonces, la diferencia es muy importante y dentro de estas estrategias estamos colaborando con ellos. Adelante, por favor. Ahora sí, Mujer Exporta, como lo dijo la Secretaría Márquez, se centra dentro de estos encuentros virtuales, que serán uno a uno, de empresarias mexicanas con posibles compradores de Estados Unidos y Canadá. Y alrededor de esto se van a generar una serie de pláticas informativas que es útil no solamente para empresarios, sino también para todo tipo de emprendedores. Entonces, es por ello que los invitamos a que participen, a todo el público, a entrar a cada una de estas pláticas. Algo muy importante es que tienen que registrarse de manera separada en cada uno de estos eventos. Entonces, vamos a hablar, van a inaugurar los secretarios y secretarias de Estado. Vamos a hablar sobre las oportunidades en el TEMEC de las mujeres. La parte de Hacienda, vamos a hablar sobre financiamiento para empresarias, en donde no sólo va a participar. Gracias. Gracias. Gabi, no queríamos interrumpirte, pero siempre interrumpimos en punto de las seis y media en esta conferencia, no importando quién hable o qué diga. A las seis y media damos un aplauso, de manera que es un pequeño homenaje a los trabajadores de la salud. Desde el 24 de, 26 de abril, les damos este aplauso en reconocimiento a su labor incansable, a los sacrificios personales, profesionales, que todos los trabajadores de la salud, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, personal de laboratorios, de recepción, choferes de ambulancia, de intendencia. Es todo un universo que ha estado atendiendo a los enfermos de COVID y a los enfermos de no COVID. A todos ellos, nuestro reconocimiento desde aquí, desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional. Pero el aplauso también nos recuerda que para apoyar de manera solidaria a todos esos trabajadores debemos seguir siguiendo de manera puntual las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Juntos, de manera solidaria, debemos seguir estas recomendaciones para mantener la capacidad hospitalaria con suficiencia y para que juntos vayamos al tiempo que cuidamos la salud, recuperemos la actividad económica que también es necesario. Así es que son las seis y media y de nuevo, Gaby, muchas gracias. Regresamos a tu presentación. Gracias, secretaria. Bueno, terminando rápidamente, vamos a hablar también sobre las plataformas de apoyo para empresarias. En eso la Secretaría de Economía ha hecho realmente un esfuerzo muy importante, entre ellos mi pymes.mx, pero también para aprovechar este tipo de tecnología en generar mayores encuentros sobre empresarias, proveedores, compradores. Van a hablar también sobre redes internacionales de apoyo a mujeres empresarias, las oportunidades que existen actualmente en la exportación de Canadá y Estados Unidos. Y al final se cierra con broche de oro sobre escuchar experiencias de las mujeres y sus negocios en la exportación. Entonces, nuevamente los invito a que revisen el programa. Se van a abordar todos estos temas. Va a haber gente experta en la materia y son sesiones informativas que nos van a ayudar a todo tipo de empresario y todo tipo de persona que esté interesada en iniciar también un negocio. Adelante, por favor. En la parte de Hacienda, específicamente vamos a abordar el tema de financiamiento, solo que hoy rapidísimo sobre esta lámina, porque es importante el financiamiento. Vemos que muy pocas empresas se financian. Entre más chicas, como es la barra roja, que son las microempresas, tienen menos probabilidad de financiarse, es alrededor del 11 por ciento. Las pequeñas son alrededor del 25 por ciento. Entonces, tenemos un problema importante por parte del gobierno también para informar más sobre qué opciones tienen las empresas para financiarse. Y es por eso que quisiéramos abordar este tema en específico. En particular, las mujeres propietarias que son alrededor del 36 por ciento en el país para establecimientos con menos de 100 personas, vemos que también tienen poco financiamiento que es alrededor del 12 por ciento. En general, en estudios se han visto que la mitad va en busca de un tipo de financiamiento y esto en sí ya es un problema, porque muchas de ellas creen que el financiamiento no es útil, no les interesa o les da miedo. Y a veces, muchas veces también por falta de información. Entonces, creemos que estos espacios son muy importantes para informar a las personas en qué se pueden beneficiar en tipos de financiamiento y qué pudieran hacer con esto, ¿no? Adelante. Entonces, finalmente termino con esta lámina. ¿Qué es lo que vamos a hablar en el financiamiento para empresarias? Primero vamos a empezar con Hacienda, con la titular de Banca de Desarrollo, Sara Sandín. Nos va a explicar específicamente cuál ha sido, cuál es el empuje que se ha hecho en Hacienda para aumentar la participación de la mujer en el financiamiento. Después vamos a hablar sobre ciertos programas específicos, que es el sector agroindustrial, programas que traen NAFIN y Bancomex, entre ellos MIPIMES en el TEMEC, sobre factoraje financiero, que también es muy importante en las exportaciones, mujeres empresarias, que traemos ahí específicamente créditos para mujeres empresarias. El impulso de NAFIN, más estados, que son específicamente ciertos estados donde hay cierta colaboración y cadenas productivas. Y finalmente, Amescap nos va a hablar específicamente, porque el capital privado también puede ser una fuente importante para el financiamiento. Entonces, en ese sentido, esto también es un tipo de financiamiento que a veces no es muy conocido y es también una oportunidad para los emprendedores especialmente. Entonces, los invitamos para que vean cómo es este mercado, por qué es importante en México, cómo se relaciona con otros países y qué se necesita para acceder a él. Eso es todo, muchísimas gracias.